A pocos días de que se cumplan 17 años de la desaparición y asesinato de dos investigadores del CTI y de dos incerejanas que lo acompañaban, la justicia condenó al principal responsable de estos crímenes. Rodrigo Mercado Pelufo, alias Cadena, desaparecido y es jefe del bloque Montes de María de las AUC, fue sentenciado a 40 años de cárcel por los delitos de desaparición forzada agravada y homicidio agravado. La condena la emitió el Juzgado Único Especializado de Sincelejo, después de estudiar múltiples pruebas, la mayoría declaraciones de desmovilizados que estaban al mando del temido exjefe paramilitar. La decisión judicial incluye una multa de 2.750 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el 2001, época de los hechos y una inhabilidad de 20 años para el ejercicio de derechos y funciones públicas. Sumado a la anterior, el pago de una indemnización de 400 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el mismo año por cada víctima en favor de quienes demuestren ser los perjudicados. Telenoticias para estar bien informado.